No te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás nunca a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi herido te amo más y más? Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mocantrechando mi corazón Y están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan por ti Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo Si acaso al estar junto a él Que dijeras mi nombre Y estando en sus brazos Mis besos esconden Recuerda las noches de amor Este día Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi herido te amo más y más? Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mocantrechando mi corazón Mocantrechando mi corazón Y están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan por ti Y me preguntan por ti Que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti Lleven estrellas En mi herido te amo más y más Que me cuesta respirar Que fue de ti Que fue de ti Lleven estrellas Alrededor de mí Y me preguntan por ti Que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti Gracias por ver el video.